Falta de transparencia es lo que existe en la administración de Carlos Mario Villanueva Tenoria al frente del Ayuntamiento de Otompe Blanco, asevera el ex regidor Guillermo López Durán, pues hasta el día de hoy no ha informado sobre esos 300 aviadores detectados cuando tomó posición del cargo y que no se sabe qué pasó con estos. Es lamentable que no exista una transparencia adecuada en el Ayuntamiento de Otompe Blanco, vemos que las solicitudes que se hagan a través de transparencia del área de vinculación pues bueno, siempre le buscan una salida para no darle respuesta al ciudadano. Esperemos que en su informe de gobierno él pueda rendir cuentas de esos viajes onerosos que ha estado haciendo, de ese desvío de recursos para pago de aviadores en el Ayuntamiento. Puntualizó que el alcalde está incómodo con estos temas pues sabe que existen esos aviadores pero no ha podido quitárselos de la nómina pues son personas honorarias que han estado por muchos años cobrando sin trabajar y que eso le resta recursos económicos al Ayuntamiento que hoy está en quiebra financiera. Es un tema incómodo porque él sabe, le consta cuando al momento que le hicimos entrega del padrón de trabajadores del Ayuntamiento pues cuáles tienen una función definitiva y quienes no están laborando en el Ayuntamiento y solamente son una carga financiera que desvía precisamente los recursos para el objeto para el que se determina. Señaló que espera que en su informe el alcalde de Otompe Blanco informe claramente qué ha pasado con estas personas que fueron detectadas y que simplemente no volvió a hablar sobre estos posterior a su toma de posesión. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivision, Juan Pablo Hernández.